¡Hola a todos! Y bueno, hoy estamos en el nuevo video de Animal Props y Neolive Viviendo en Caloca Y hoy creo que es el día del Trébol, si no me equivoco Así que vamos a entrar a echarle un vistazo a ver que nos encontramos A ver, vamos a entrar Con el personaje, venga Ahí está Canelita Muy buenas a Caledito Ahora mismo en Caloca son las... La una menos... Bueno, la una casi menos 5 horas del martes 17 de marzo de 2015 ¿Qué tal vez empezamos? Sí, vamos allá Vamos Ah sí, no he conocido al Calde de Víctor Hoy celebramos el día del Trébol He preparado un regalo para la ocasión Así que ven a verme luego Vale Veis como era el día del Trébol Venga, vamos a entrar Uy, que se me cae Voy a decir hola No hay nadie conectado No hay nadie conectado Bueno, ya, ya vuelvo Pues... Vamos a la plaza Vale Eh... Vale Vamos a hablar con Canela ¡Oh, hola! ¡Qué sorpresa que hayas venido, alcalde! ¿Qué te parece esta ropa? Como es el día del Trébol Me he vestido de verde He preparado un detallito Para conmemorar el día del Trébol ¿Te gustaría tener uno? Por favor, ponte el sobrero del Trébol Y celebraría el Trébol conmigo Nos lo pasaremos genial, alcalde Vale, vamos a ponernos ¡Ay, no! Vale, ahora lo parará Vale Me acuerdo del pasado que recuerdo, o sea Bueno, pues esto es lo del día del Trébol Que creo que es un sombrero Que nos dan uno verde A ver si es verdad Sí Voy a ponerme aquí Ah, si no se ve Bueno, algo Qué buena fecha Bueno Tengo que tener este sombrero Porque vamos, es más feo Es muy feo A mí no me gusta Bueno Vamos a Os voy a enseñar unos cambios Que había en el pueblo En estos días que no Que no Que no he grabado Viendo en Caloca Así que le voy a enseñar Lo primero Es que me ha venido Una nueva vecina Que es Deira Es una patita Que está en casa Sí, vale Voy a entrar para enseñarosla Y se me ha colocado aquí La verdad es que Se me ha colocado Se puede decir de mal sitio Pero lo intento arreglar Y tampoco queda tan mal Es que es muy, muy, muy buena La Deira La Deira Muy buena Vamos ahora con ella Aquí nos cuenta Anda, soy el Victor Soy Deira De Bueno Bueno Ahora sí De Caloca ¿Veis que Que acento tan bueno Tengo? Ironía Le estoy Muy agradecida Al destino Por entrelazar Nuestros caminos Sé que nos unirá Una rara amistad Vale Pues Vale Vámonos Creo que todavía No había hablado Y lleva aquí Cinco o seis días Vale Es que Es lo que me pasa Es que En el marco Si dentro Digo una vuelta En el pueblo No sé por qué Si no hubo nunca nada Y me salgo No sé Bueno Y pues Como se ha puesto aquí Pues he tenido que regalarse La zona Esta había un camino Hacía un camino aquí Que iba Así Para arriba Y aquí había guiado El busto Se puso aquí Y tuve que aquí Hacer un camino Que a ver No me queda tan mal Uy que se me mueve Que no me queda tan mal Porque Conecta con este camino Me queda así En esta zona Lo malo es que aquí El problema es que no sé qué hacer No sé qué hacer aquí He pensado en Seguir esto con arbustos Y aquí también Seguirlo con arbustos Y ya está Pero No sé No sé qué hacer todavía Si eso tenéis alguna idea Me lo dejáis En los comentarios Y Y yo encantado Pues 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 intento hacer O yo no sé Si me gusta Pues lo pongo Eh ¿Qué más? Aquí puse la caja Arameterológica Que como ya habéis visto Se me puso ahí Pues lo tengo que poner Yo puse eso Que aquí hay una flor Y está Vale Porque es que aquí Puse un arbusto Y se me murió A ver si pongo otro Y me crece Ahora que me fijo Aquí no hay arbusto Vale Me falta este arbusto Y este Vale A ver si Lo cojo un arbusto Y lo pongo Vale Voy a ver Qué tiempo hay Qué tiempo va a hacer A ver Parece que se mantendrá El buen tiempo Siempre dice lo mismo Cuando hace buen tiempo Dice eso Cuando hace malo tiempo Pues también Malo tiempo Sí Mal tiempo Pues eso Voy a quitar los fósiles Que no os he quitado De que estoy Que hoy no he entrado Así que Me dice raro Que no haya nadie Conectado a estas horas En realidad no son las Esta hora Vale Son las 8 Y Después de esta hora Para no grabar de noche Porque si no La noche es peor Me gusta más de día No sé por qué La cámara Hace que el personaje Sea más blanco Realidad no es tan blanco El personaje Dice la cámara No sé por qué Pero hace que sea tan blanco El personaje Esto es la luz Voy a bajar la luz A ver si se ve mejor Voy a bajarlo Que si no me salta el copyright A ver A lo mejor Ya lo veo igual Vale Lo voy a dejar así Y son las Las La una Vale Va aquí Si no puede haber nada No sé si no puede haber nada Creo que si que todo igual No Aquí Y no sé si dije que Puse aquí La Ah tu buena Creo que sí Y lo quité Y puse aquí un caminito Porque Porque puedo Yo pienso que un caminito Con flores Que estas flores Son provisionales Vale Y la voy a cambiar Y bueno Queda así Aquí queda bonito Así natural Me gusta Una zona así Bonita No sé Había pensado en seguir Este camino Y quizás a gusto Seguir hacia Bártulos Para que Para que Entra la Bártulos Pero no sé Yo la haría Pero es que esta piedra Asquerosa Pues Pues me fastidia Y eso Y pues nada Viva Aquí está La casa de De Jauna Y si Todo igual La verdad Y no tengo más Que enseñar La realidad He enseñado Lo del evento Y Y ya Voy a quitar El fósil Que había antes Delante De Aquí ¿Ves? Esto Ha sido una trampa No, ha sido una trampa A ver He enterrado En fósil Vale He ido con el 4 ya ¿No? Sí Vale Mira aquí está Y no me sale Y no me sale Y casi me va Natura No me salía el nombre Vale Espera Yo creo que ponía una cosa Vale Esto Pues que hacemos en flor Ya a partir de 1 de abril Ya se pone en flor Y se ha conectado Y se ha conectado Lili Mira Lili Conciencia Se ha conectado Luego decir hola No te importa ¿Dónde? Bueno Pues vamos a ¿Qué hago? Es que no sé ¿Qué hacer? En serio ¿Voy a actualizar el sueño? Manuela Te voy a conectar Venga Te voy a conectar Todo el mundo Venga Viva Hola Dice Lili Que maja Pues creo que voy a dejar ya el video Por aquí Bueno Les voy a decir que Voy a decir que se expira Es que justamente se ha conectado Y eso que no se conectaba No sé Yo no la había conectada Ya hace días Bueno pues Bellitas a todos Yo mi maja Es mi maja Lili Bueno chicos Que voy a dejar ya el video Por aquí Porque Porque ya Te da solo el evento Que hay que entrar Para eso solo Y bueno chicos Que nada Espero que os haya gustado mucho Este video No os olvidéis De darle like Comentar favoritos Si tenéis alguna duda De la sorgencia Me lo dejáis por los comentarios Y bueno chicos Que nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!